El rey estaba enamorado de Sabrina, una mujer de baja condición, a la que el rey había hecho su última esposa. Una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó un mensajero para avisar de que la madre de Sabrina estaba enferma. Pese a que existía la prohibición de usar el carruaje personal del rey, falta que era pagada con la cabeza, Sabrina subió al carruaje y corrió junto a su madre. A su regreso, el rey fue informado de la situación. «No es maravillosa», dijo el rey, «esto es verdaderamente amor filial, no le importó su vida para cuidar a su madre, es maravillosa». Cierto día, mientras Sabrina estaba sentada en el jardín del palacio comiendo fruta, llegó el rey, la princesa lo saludó y luego le dio un mordisco al último durazno que quedaba en la canasta. «Parecen ricos», dijo el rey. «Lo son», dijo la princesa y, alargando la mano, le cedió a su amado el último durazno. «Cuánto me ama», contestó después el rey. «Renunció a su propio placer para darme el último durazno de la canasta. ¿No es fantástica?». Pasaron algunos años y vaya a saber por qué el amor y la pasión desaparecieron del corazón del rey. Sentado con su amigo más confidente, le decía, «Nunca se portó como una reina. ¿Acaso no desafió mi vestidura usando mi carruaje? Es más, recuerdo que un día me dio a comer una fruta mordida». La mirada del amor, cuento de Jorge Bucay. Cuento es para pensar de tu hotel rural en la Vera, la casa de Pasarón, Extremadura. Florio Polleté. Eres, caravace. Florio Polleté. colors y열 a las colores. ショ